Luego del anuncio de la pavimentación de la vía principal del barrio El Marabel y Marabelito, la comunidad en general y comerciantes de la zona piden al gobierno local se socialice con ellos el proyecto para llegar a acuerdos que eviten verse perjudicados en esta temporada de fin de año. Nosotros no nos oponemos a que la pavimenten, lo único que es que no nos perjudiquen alzando todo el pavimento de la calle, que la pavimenten por tramos, que nos hagan otra reunión para que nos pongamos todos de acuerdo y nadie salgamos perjudicados porque todos tenemos deudas, de esto vivimos, todos los comerciantes tienen sus deudas, su familia que mantener, tienen sus empleados, entonces nos van a perjudicar no solo la movilización, llega una temporada, como quedamos en una temporada todos, esperamos un diciembre para poder hacer algo y nos lo van a quitar. Dos oficios fueron radicados esta mañana en la Alcaldía Municipal, uno para el alcalde de la ciudad y el segundo al personero, ambos con copia a la Secretaría de Vías, esto haciendo un llamado a una reunión en comunidad. Que ahí tomemos una decisión, que pues un acuerdo mutuo en que no salgamos ninguno perjudicado, si se necesita una pavimentación, pero no en estos momentos y que sea, que no perjudique, por lo menos por tramos que estamos diciendo, por tramos que no tapan toda la vía. La comunidad espera sean escuchados para llegar a acuerdos y todos se sientan favorecidos con las obras que se van a llevar a cabo. La comunidad espera sean escuchados para llegar a acuerdos y todos se sientan favorecidos con las obras que se van a llevar a cabo.